De las cosas positivas también hay que hablar de las cosas no tan positivas, en realidad negativas y es que un grupo estadounidense que ha denunciado varios casos de pedofilia en todo el mundo pues hizo presencia hoy acá. Ellos lo que quieren es tratar de llamar la atención y de alguna manera vetar algunos de los cardenales que están participando o van a participar en el conclave. Estuvimos en una rueda de prensa y conocimos uno de los casos que más llama la atención. Este es Francesco Zanardi. Asegura que cuando tenía 11 años fue abusado por un sacerdote en Sabona, una ciudad portuaria al norte de Italia que una vez fue casa de Cristóbal Colón. Cuando tenía 11 años fui violado por un pedófilo en 1980. El obispo sabía esto. Allí hubo las primeras denuncias de abusos sexuales. En este salón, adornado con las fotos de los supuestos afectados, le dijo a Noticias Caracol que ese instante destruyó por mucho tiempo su vida. Yo no me he deciso de hablar de eso. Denuncié esta historia tres veces a los obispos y no quisieron intervenir. A mí nadie me ha oído y mucho menos la iglesia. Ahora estoy casado, pero hasta hace poco no podía tener relaciones sexuales. Cuando iba a tener encuentros siempre me escapaba. Tenía miedo. Su historia ha servido como ejemplo. La organización SNAP de Estados Unidos ha seguido su caso y lo apoya. No sé de un sobreviviente que haya sufrido de tal manera para poder sacar a este demonio de la iglesia. Ni logrado impedir que el sacerdote que lo atacó ataque a otros. Por eso vinieron hoy hasta el Vaticano. Ellos quieren que los cardenales que recibieron denuncias como las de Francesco y no actuaron no puedan participar en el cónclave. Los llaman la docena sucia, que incluye a algunos de los llamados papables como Timothy Dolan, Sheen O'Malley y Tarcicio Bertone. Tratamos de identificar a 12 de los cardenales que consideramos serían absolutamente los peores papables. Barbara asegura que su organización también tiene denuncias de casos de pedofilia en Colombia. Si hemos conocido de casos en Colombia, es muy difícil para ellos hablar. La historia de Francesco ejemplariza uno de los problemas que tiene esta elección papal. Problemas que como esta tarde romana, oscura y lluviosa, hacen que el cónclave sea algo difícil. Francesco tiene entonces un mensaje final para el nuevo papa. Que coja inmediatamente el proceso. La historia la sabemos todos. Espero que el nuevo papa no haga lo que hizo Ratzinger. Es decir, muchas palabras. Un mensaje que seguramente hizo eco y será determinante en la elección del nuevo jefe de la Iglesia Católica. Desde el Vaticano, Luis Carlos Vélez, Noticias Caracol. Esta asociación de víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes dice que quiere hacer énfasis en un mensaje para el nuevo pontífice en el sentido que esperan su competencia y su compromiso para que este tipo de cosas no sucedan. Sobre todo que la impunidad deje de ser una realidad. Uno de los temas que más da vueltas y más duele en este cónclave que se realiza acá en el Vaticano. Nosotros vamos a estarles llevando minuto a minuto la información desde acá, desde Roma, muy temprano, mañana a las 6 de la mañana nos volveremos a encontrar y por supuesto estaremos en cobertura continua a partir del martes de estos muy importantes sucesos para la Iglesia Católica desde acá, el Vaticano. Margarita Roja y quien les habla, Luis Carlos Vélez. Regresamos con ustedes con más información en Bogotá.